¿Cómo consumimos los alimentos ultraprocesados? Nosotros consumimos los alimentos ultraprocesados por tres razones. La biológica es que estos alimentos ultraprocesados tienen la disponibilidad de los carbohidratos simples, de estos azúcares de fácil digestión y fácil absorción. Lo que van a hacer es darnos una sensación de bienestar. Y entonces eso hace que nosotros cuando estamos estresados en algún momento busquemos estos alimentos para sentir esa sensación de bienestar. La otra razón es que los tenemos muy disponibles. Es mucho más fácil conseguir un alimento ultraprocesado que alimentos naturales. Y también el costo que esto tiene también es una diferencia. Los medios de comunicación tienen una forma muy importante de persuadirnos para el consumo de estos alimentos. Entonces si sumamos estos tres factores, pues hacemos que los alimentos ultraprocesados sean mucho más fáciles de consumir, mucho más fáciles de conseguir y en ocasiones pueden ser hasta mucho más baratos que otros alimentos que fueran más benéficos para la salud. En vez, más que prohibir los alimentos ultraprocesados, es conocer qué son estos alimentos. Debemos recordar que los alimentos ultraprocesados son altos en azúcares y altos en grasa. Y nadie comería ningún alimento con estas características. Entonces la invitación es a que no los consuman de manera desmedida y sobre todo que no se consuman en vez de un tiempo de comida. Por ejemplo, en vez de un desayuno, en vez de la comida o en vez de la cena, utilizar estos alimentos no son la mejor forma de alimentarnos porque no son los adecuados para darnos los nutrimentos que necesitamos para nuestro día a día. Los podemos consumir de manera ocasional en pequeñas cantidades. Entonces en raciones pequeñas de manera muy eventual pueden ser consumidos. El problema es que los consumimos con demasiada frecuencia y el problema es que también los consumimos en vez de tiempos de comida que serían muy importantes para nuestra alimentación y nutrición.